Me dijeron los productores que venía hoy muy molesto porque además usted castiga a nuestra raza porque hay gente que no está haciendo lo debido. Así que le doy el full screen para usted. Venga. Carlucho, el problema es que nuestra gente se ha acostumbrado a no tomar en serio las cosas. El que fuma no toma en serio de que va a morir por fumar. El que bebe no toma en serio de que va a perder su hígado. El que se expone a relaciones sexuales sin protección y sin estar consciente de con quién se está acostando termina teniendo enfermedades sexualmente transmitidas o dejando embarazada a alguien que precisamente no quería quedar embarazada. Yo he estado en los hospitales. No, no, no dejo de estar en ellos. Tengo la obligación, especialmente esta semana que estoy on call, de estar atendiendo los partos, las cesáreas, las emergencias que se presentan. Y lo que más me ha llamado la atención, pero más que llamarme la atención, de verdad me ha producido temor, es ver cómo la gente, cuántas veces tú has oído y yo he oído lo que el alcalde acaba de repetir por milésima vez. La gente no lo hace. En el hospital la gente no guarda distancia. Y eso no solamente es entre la gente de nuestra población. No, eso yo lo he notado entre la gente que trabaja en el hospital, que lo saben. Están continuamente hablando de esto. Hay gente que sigue sin utilizar máscara. ¿En el mismo hospital? En el mismo hospital. En el mismo hospital no se guarda la distancia. En el mismo hospital en ocasiones hay gente que se quita la masca. Y no deben, no deben. Nos falta tiempo para poder dar una clase de microbiología y hacerle entender a la gente que es importante protegerse contra un enemigo que no vemos y que la única protección es protegerse cubriéndose los ojos, la nariz, la boca. Que la única protección es aislándonos y que mientras más nos aislemos de aquel ente que nos puede transmitir la enfermedad, que es otro ser humano, no importa que esté asintomático. Ya sabemos, se ha dicho miles de veces, la mayoría de la gente que transmite la enfermedad no son los que están sintomáticos. Contra esos nos protegemos. La mejor prueba es el número de médicos que se están, no el número, no solamente el número, la calidad de los médicos que se están muriendo. La mayoría de los médicos que se han muerto en Italia, en China y los que están muriendo en Nueva York no son precisamente los que están en los hospitales, los que están en la unidad de cuidados intensivos o los que están en la sala de emergencia. Son los médicos que están atendiendo personas que supuestamente son asintomáticas, no tienen la enfermedad, no se protegen como es debido, no mantienen la distancia. Esos son médicos de cuidado primario, médicos como yo, ginecólogos, obstetras, médicos de medicina reproductiva que están atendiendo pacientes en las oficinas no teniendo el cuidado que debe de ser exagerado para evitar la transmisión. Esos son los que más están infectándose y muriendo. Y de nuestra población, esto no lo vamos a saber ahora, lo vamos a saber más tarde cuando se hagan estudios epidemiológicos y cuando se hagan investigaciones de qué tanto se protegió quien se infectó, qué tanto se protegió el que murió. Ahí nos vamos a dar cuenta que los que no siguieron estrictamente las reglas fueron los que más cayeron, fueron los que más murieron. Doctor, usted... Doctor, usted...